¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Son hermosos? Sí, escúchame, perfecto. Yo entiendo. ¿Ustedes tienen algún hijo? No, ni lo vamos a tener. ¡Ah! Bueno, pero usted... ¡Pero no pues! Pero Jackita... No, me ha hecho pasar el ridículo más horrible, mi hija. ¿Pero el ridículo por qué? Pero Jackita, es como cumplir. Mira, yo te puedo asegurar. Dime a alguien que te guste. ¿A ti mucho? ¿Quién te gusta? Un actor, alguien, alguien así. ¡Ah, está bien! Ya, mira, ve. Él podría... ¿Qué? Él podría hacerte cumplir tu sueño, y traer a Joel, o traer a Cristian, y nosotros no nos vamos a poner porque es tu sueño, nada más. Mira, Jackita, hoy te voy a mostrar así. No, yo soy feo de enamorado, yo lo conozco. Pero eres tú, baboso. Bueno, ya. Si a ti te gusta mi enamorado, yo te prometo que te lo presento y todo. Pero yo te voy a regalar ese enamorado así. ¡Ay, qué lindo! Y dice, ay... Delán. Me dio conocerte, es una persona muy guapa así, ¿no? Pero él... Saca los ojos de lobo, no sé de dónde. Pero, mira... Pero dile a él. Sí, mira. Pero, ¿por qué? Pero yo, mira, yo no me explico, yo no me explico por qué tanto, tanto, tanto fuera de tu parte, me voy a ponerte así, porque si es una chica normal, común o corriente. Claro. Un calzoncito y un sotel chiquitito. Ese es un trabajo, ese es un trabajo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué te parece si ella se pone así, te molestaría? Me mata, me deja como un oso panda, me ha dicho. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Bueno, vamos a terminar eso de la fantasía con un musical. Pero no voy a despedir igual. Aquí está. Ahí está. Ya está, dame un beso, por favor. No me vas a decir más. No va a poder, no va a poder dormir. Ya está, disculpa. Y ahí está. Bueno, Lula Daniel, vengo para acá. ¡Ah, no suddenna! ¡Vamos! ¡Vamos! Vengo de raspa y de paltera De campo y de labiego De caña y de madera Mi orgullo es ser latina De mar y portiguera Ardiente como el fuego, soy sangre en mi tierra Soy la hembra sanguera, caliente como un fogón Un ser humano me enamoro y entrego mi corazón Soy hermana de la lumba, de la gaita y del tambor Y el pueblo sabrosita que llevo en esta canción Y te digo Vengo, vengo, vengo de ganar Vengo, vengo, vengo de ganar Vengo, vengo, vengo de ganar Vengo, vengo de ganar Vengo, 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 vengo de ganar Vengo, vengo de ganar Vengo, vengo, vengo de ganar Canto al que de ella a la noche, a la vista y al amor A la sangre de mi tierra, le lleve un girafol Tengo, me tengo tratera, tengo rasta y mi censor Corazón de aventura de fuerza, bajo el rango Y te digo Vengo de ganar Soy barracera, pura candela, pero no se quema Vengo de caña y de palmera, soltando honguera, y esto es de buena Vengo de rasgo y de palmera, de campo y de la piel Vengo de caña y de palmera, de palmera y de palmera Aviente como el fuego, soy sangre en mi tierra No me gustan las palabras que faltan a la verdad Llevo tantos en el alma, de amor, de la libertad Y siempre con mis pasiones no hay barrera para amar Cuando son los corazones que se tienen de verdad Vengo, vengo, vengo de la mar, vengo, 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 v ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!